Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. Gustavo Porporato fue el primer cordobés en disputar un Juego Olímpico con la Selección Argentina de Volley. Ahora nos cuenta su experiencia en lo deportivo. Los partidos más significativos del Juego Olímpico fueron el primero y el último. El primero fue con Francia, que era el debut. Francia que nos había dejado afuera en el Mundial 2002 de cuarta de final. Un partido que lo teníamos controlado y bueno, jugaron un gran partido, nos dieron vuelta el match y bueno, realmente fue muy doloroso. Pero para nosotros ese partido en Sydney, que era el comienzo, perdón, en Atenas, que era el comienzo, bueno, con todo el nerviosismo y con todo, lo encaramos de la mejor forma y bueno, le ganamos 3 a 0 a Francia, nos tomamos revancha. Un partido que jugó muy bien el equipo, más allá de que empezó bastante irregular, quizás los nervios del debut, como todo torneo importante, siempre el primer partido, uno de los más difíciles, pero lo supimos resolver y ganamos con autoridad. Y fue muy especial como partido, porque fue la revancha de lo que fue el Mundial 2002 en Argentina. Y después, todos los partidos generalmente fueron especiales de Atenas. Le ganamos a Grecia también 3 a 1, le ganamos un partido importante en local, con muchísima gente, el estadio lleno y bueno, una Grecia también poderosa. Y luego, el último partido, ya habíamos clasificado y bueno, corto de final contra Italia, un partido también durísimo, pero bueno, ya tuvo un sabor amargo, porque bueno, nos ganaron 3 a 1, 28 a 26 el cuarto set, todos los sets muy parejos, partido que lo teníamos para ganar, también muy parecido al de Francia en el Mundial 2002, pero bueno, no capaz que, bueno, Italia es Italia, sabemos la trayectoria que tenía, los grandes jugadores que tenía y bueno, movió el banco, entraron jugadores con mucha experiencia y dieron vuelta el partido. Ese fue un partido que fue especial, porque lo perdimos, fue duro, pero fueron los más significativos. Con respecto a mi performance, el partido justamente el último contra Italia, a pesar que perdimos, hizo un gran partido, pero generalmente en todo el Juego Olimpico tuve una actuación muy regular. Tuvo partidos que pude dar un destaco un poquito más que otros, pero generalmente en todos los partidos fui bastante regular. Conservé la titularidad, que eso fue muy importante y bueno, ya lograba esa consolidación en el equipo, que tan buscada por un jugador. Gustavo Porporato fue el central del seleccionado argentino de volei en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y también participó en el Mundial de Japón 2006. Ahora nos cuenta su experiencia en lo cultural. Cualquier deportista, y siempre lo vivo repitiendo, ya sea a nivel de alto rendimiento, amateur, un deporte que recién se inicia, si vos le decís, cuál sería su sueño mayor, es jugar un juego olímpico. Es el deporte en su máxima expresión. Es algo súper simbólico. Tuve la suerte de estar en Atenas, con todo lo que significaba un juego olímpico ahí en Atenas, que sus inicios fueron ahí. Y bueno, culturalmente sabemos que no solamente están los deportistas, los mejores deportistas de tu disciplina, sino que están los mejores deportistas de todo el mundo. Entonces por ahí nos encontramos gente de Nigeria, Camerún, después de los países del Este, los chinos, todos los asiáticos, de todos lados del mundo, los americanos, los jugadores del NBA, todo lo del NBA vi que habían ido, me pude sacar fotos, poder charlar también con distintos representantes. Bueno, sí, es un lugar a donde uno convive con todas las culturas, a donde no es un lugar a donde los separan y estamos todos en distinto lugar y no tenemos contacto, sino que al revés, o sea, estamos todos conviviendo dentro de un lugar, de una villa, dentro de un salón, a donde hay comida internacional, a donde compartimos momentos, a donde cada uno está pensando en lo que tiene que hacer el otro día, que tiene una prueba o un partido. Bueno, culturalmente es increíble, es algo brillante, que eso es lo que hace que cualquier persona sueñe con un juego olímpico. Gustavo Porporato comenzó jugando al voley en el club municipalidad. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 usó la camiseta número 3, que hoy luce en el Museo del Deporte en el Mario Alberto Kempes. Ahora nos cuenta su experiencia en lo educativo. Con respecto al estudio, fue casi al final del secundario, el último año. Después cuando ingresé al Programa Nacional de Desarrollo, que era un programa que se hizo en Córdoba de captación, el entrenador de la selección menor y juvenil, que estaba a cargo de ese proyecto, había visto potencial en mí, pero una de las cosas que quería era que yo estudie. Yo estaba haciendo agronomía en ese momento, había ingresado, pero yo sabía que iba a ser muy difícil hacer una carrera de ese estilo, con esa exigencia, estando en el alto rendimiento. Así que, bueno, hice algo intermedio, que era el profesor de educación física, y eso me lo permitía. Más allá de que yo entrenaba en doble turno, se hacía bastante difícil. Hice un año. Luego, cuando viajé a Buenos Aires, ya he entrenado con las selecciones juveniles. Yo solicité el cambio y, bueno, no me... Como yo lo había hecho en una institución privada, no me habían reconocido las materias, así que, bueno, reconocieron muy pocas, y ahí directamente decidí estar al 100% con el volei. Luego, durante mi carrera, hice instructorado, instructoro en musculación, hice distintos cursos que tienen que ver con la preparación física, y, bueno, y sobre el final, ya empecé a capacitarme como entrenador de volei, haciendo los cursos que podía aprovechar, hasta que, bueno, volví a retomar el profesor de educación física, y ahora, hasta el día de hoy, que lo estoy haciendo. Si vos me decís, yo soy, digamos, partícipe de sugerir de que el chico tiene que estudiar. Es muy difícil y es real hacer una carrera de alta exigencia, una carrera universitaria, tratando de, también, volcarse al alto rendimiento y tratar de llegar a niveles muy altos. Es muy difícil compatibilizar porque las energías se dividen mucho, y si uno quiere por ahí llegar muy lejos, se hace muy difícil. Y más si es presencial, o sea, te diría casi imposible. Se pueden hacer cursos a distancia, uno puede hacer una carrera, también, digamos, a distancia, o como se pueda, pero de a poco. Siempre no perdiendo el foco en donde realmente tiene el interés, que es en el deporte. Si uno quiere tratar de llegar a ser, estar en la élite, por eso te digo que las energías son muy importantes, no solamente lo que es lo físico, sino lo mental, ¿no? Pero creo que también es bueno estudiar, aunque sea algo, porque te abre la cabeza y de eso sí estoy seguro de que también te potencia, te potencia para el deporte, para poder pensar mejor, para poder también ir formando una mentalidad, ir, digamos, entendiendo mejor las cosas y poder también estimular para poder entender también mejor el juego, ser mucho más receptivo, poder aprender más rápido la información que un entrenador brinda. Por eso creo que si uno puede hacer una carrera o puede hacer algo más light, pero haciéndolo de a poco o estudiando o haciendo cursos durante la carrera deportiva, estaría, sería muy bueno.